Para las cámaras de Gallo TV Vámonos, buenas noches Ania 97 Impresionante Omar Rojas Impresionante Sonido Fania 97 Ania 97 Impresionante Amia 97 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 Y nos vamos a vender al piquín y americano La vaca, la vaca y el pello, y el pello Se destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación Impresionante, sonido Fania 97 Impresionante, sonido Fania 97 Para mi cuidad de amor, chicos fantásticos, de la noche Para, y en carlos que no podían pasar Los chuvios, la bala de la fórmula, famoso rubla Bajalupi, para el vivo, el tío Luis Papá, 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 mi amania Y las tías rosas, para chavancos y corazón Impresionante, papá, 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 mi amania Y las tías rosas, para chavancos y corazón Y ese es un sabor incontentible Bajalupi, para chavancos y corazón Impresionante, sonido Fania 97 Impresionante Impresionante Obranazole A los chivios El Bajalupi, para el cabeciste Hay un sabor incontentible No hay un sabor incontentible Ah, papá, 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 mamá Y eso es un sabor incontentible A los chivios y corazón Coupe, para elعل Bajalupi, para el Impresionante Omar Rojas Impresionante El Impresionante Sonido Faña 97 Impresionante